Me encontré al doble de Alfredo Olivas, ¿y qué creen? Aquí lo estamos decretando que después del video que vamos a subir, va a tener ciertos seguidores. Ok, después de este video que subamos, vas a subir un chico de seguidores para que hagan contenido. Y ya estamos, ya estamos en la rueda. Compone y cantar muy parecido. Yo solo iba a ver las guitarras porque quiero una, pero paso esto. Primero un palomazo. Y era la amplia, te diría lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería mi correspondida, porque es caricia de amor. Me dijo que también componía y me enseñó una de sus canciones. Pero la voy a echar la letra. Y ya, ya voy amor, ya me lastimé en mi corazón. Y por perderte, ya le pasó. Y vete, si la vida eso te hace feliz. Yo ya no puedo hacer más por ti, para dejar de ir. Y eso ya era evidente que pronto iba a perderte. Después tu comportamiento no era el de lo habitual. Cada día de mí me acercaba. Si algo me decía, no son de normal. Lo ignoré y ahora me toca perderte. Ponte el verde, te lo voy a poder dar. El doble del proyecto Olivas. Y yo te dirí todo mi amor, y me pagaste con traición. Y con tu amor, te corriente. Y ya es muy tarde, pa' que te arrepientas por lo sucedido. Abre los ojos, ya me has perdido. Y nuestro amor, ya me lo vas a sentir. Vas a extrañar todos los besos que un día nos dimos. Y tu proyecto es de solista o... Bueno, la verdad que en un grupo yo siempre chambé en diciembre, por más que nada. Pero sí me gustaría así, como si algún día sacara mis canciones y así. ¿No has grabado? No, no has grabado. Además, un puesto pues para... Se puede decir que para mí, en lo que... O algo para grabar o algo, ¿sí? No, está chingón. Estas reunitas están padres. Y ya bien conocidas, ma. Bien paradas. ¿Cómo vas a hacer en redes? Eh, pues en Facebook tengo Juan Armando Lizárra. ¿Armando Lizárra? Sí, Juan Armando Lizárra. En Instagram, Juan yo un bajo, Lizárra yo un bajo 27. No la rayé. No tengo ni un seguidor, oiga. Que te lo mande. Por eso no me vaya fácil. Te van a llover. Que te lo mande por... Juan Armando... Ese soy el, arroba Juan Armando. Juan Armando. Juan Lizárra. Sí, Juan Lizárra. Si no sé dónde sacó el Armando. Ni te llamas Armando, díglo. Sí, yo ni me llamo Armando. Siete seguidores. Después, después de este video, compa, Juan, va a tener un chingo de seguidores. Aquí lo estamos decretando que después del video que vamos a subir, va a tener que tiene siete seguidores. Ok, después de este video que subamos, vas a subir un chingo de seguidores. Para que hagas contenido bueno. Que comprometas a soltar la rola después de que empiecen a caer los seguidores. Sí, 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 sí la soltamos. ¿Palabrado, compa? Sí, cómo no.